Hola, mucho gusto. Soy Ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. ¿Sabes qué es a lo que más le tenemos miedo los seres humanos? ¿A la muerte, a los fantasmas o al propio vivir? Te invito a quedarte en este vídeo para que lo analicemos. ¡Comenzamos! Antes de iniciar con este vídeo, quiero hacerte una invitación al sitio web autopoder.com. Allí vas a encontrar material muy interesante para tu cambio personal. Si quieres iniciar hoy mismo, ve a la sección de regalos y descárgalo. También quiero hacerte una invitación al blog de este canal donde encontrarás todos los temas que hemos tratado. El miedo es una de las emociones más controversiales que tiene el ser humano. Por un lado, el miedo nos ha servido como protector desde el momento en que llegamos a este planeta. Por ejemplo, la primera vez que tuviste contacto con el fuego, probablemente tus padres te decían que no lo tocaras, pero a ti te causaba tanta curiosidad que lo hiciste y hasta lo entendiste. Y a partir de esta experiencia, ni por nada del mundo te volviste a atrever a tocar el fuego. Esta misma experiencia la hemos visto con la electricidad. De hecho, he llegado a conocer personas que debido a su pánico hacia la electricidad, se han visto perjudicadas al ver esta asignatura en la educación superior. Y aquí podemos ver cómo el miedo nos protege de hacernos daño al futuro con estos elementos. Pero también el miedo nos puede perjudicar al paralizarnos para actuar en cosas que nos convienen. Si se lo permitimos, el miedo puede llegar a ser un enemigo bastante poderoso. Incluso existen estudios sobre este tema en los cuales se ha llegado a clasificar hasta 7 miedos a vencer si queremos ser exitosos. Por ejemplo, el miedo a la crítica. De este miedo sí que padecemos la gran mayoría de personas. Digamos que voy a crear un canal en YouTube sobre las emociones y lo que he aprendido de estas y cómo nos ayudan o nos perjudican. Al principio, el miedo más común es qué dirán las personas que me conocen. Es decir, si estoy hablando bien, si les va a gustar, etcétera. Si observas todas estas preguntas que me hago, están orientadas a las opiniones o críticas que otras personas van a hacer sobre mí. Y si sigo dando energía a estas preguntas y emociones negativas, muchas personas se van a perder de un posible conocimiento que las va a beneficiar debido a mis temores. Imagínate en mi caso, ¿cuántos amigos no me he llegado a encontrar en la calle dándome gracias porque su economía mejoró debido a que dejaron de trabajar para gente pobre? Con esto me refiero a que soltaron esos empleos donde su jefe les daba pesar pagarles o les pagaba bien poquito, que ha sido un consejo que he mencionado en este canal sobre los temas de la economía. Así que nunca sabemos a cuántas personas vamos a dejar de ayudar solo por tener miedo a la crítica. Otro de los miedos que existe a vencer es el miedo a la pobreza y es por eso que nos encanta mostrar nuestros logros en redes sociales. Nunca queremos quedarnos callados o ser discretos para que nadie nos asocie con la pobreza. Un fenómeno similar a este es el que ocurre con otro miedo que es el miedo a la vejez, que a su vez también está asociado con el miedo a la muerte. Por eso adulamos tanto la juventud y queremos tener ese aspecto juvenil para siempre. Muchos podemos caer en cirugías o tratamientos para el rostro que a la final no nos van a dejar envejecer con dignidad. Debido a esto literalmente podríamos llegar a transformarnos en monstruos al llegar a la vejez. Los últimos cuatro miedos que tenemos de esta lista están bastante relacionados entre sí. Son el miedo al fracaso, el miedo a ofender a otros, el miedo a hacer el ridículo y finalmente el miedo a tener éxito. Si observas cuidadosamente esta lista de siete miedos que acabamos de nombrar, los seis primeros tienen que ver mucho con el miedo a lo que opinen terceros. Es decir, como un miedo a la crítica o a lo que otros puedan formarse de opinión sobre nosotros. Es como si le diéramos demasiada importancia a la imagen que proyectamos sobre otros. Es por eso que nos pasamos la vida tratando de complacer a terceros. Y después de todo esto, nos damos cuenta que a la final ni siquiera miraron ese esfuerzo que hicimos o tal vez ni les importó. Estos seis miedos básicamente tienen que ver mucho con el ego, pues éste se está alimentando de lo que otros opinan de ti. En cambio, el último miedo de esta lista, es decir, miedo al éxito, tiene que ver mucho con nuestro mayor temor. La mayoría de seres humanos pensamos que el mayor miedo que podamos tener es el miedo a la muerte. En mi caso, el mayor miedo que yo creía que tenía era hacia el diablo, a los demonios, fantasmas o similares. Todo esto cambió cuando me pude dar cuenta que el mayor temor que los seres humanos tenemos es el miedo a brillar más que otros. Es decir, dejar brillar tu luz, pues pensamos que vamos a opacar a las personas que amamos. Imagínate por un momento que has tenido unos padres muy amorosos. Ellos te dieron todo lo necesario de manera física y emocional para que ahora tengas un excelente desempeño como adulto. ¿Cómo te podrías llegar a sentir logrando algo que ellos lucharon por todos los medios y nunca pudieron lograr? Con la mano en el corazón, podríamos decir que nos sentiríamos mal, como una especie de traición hacia ellos. Es por eso que no nos atrevemos por nada del mundo a dejar brillar nuestra luz, pues estamos casi seguros que vamos a opacar a las personas que amamos. Cuando tu luz brilla, automáticamente le estás concediendo permiso de forma inconsciente a las personas que te rodean para que ellos también dejen brillar su luz. A mí me ha ocurrido algo muy curioso y es que cuando he hecho algo o he adquirido algo, las personas a mi alrededor automáticamente también lo han logrado. Quizás en estos momentos algunos nos podamos enojar porque alguien copió o hizo lo que nosotros también realizamos. Tal vez podamos llegar a sentir que son puras envidias y que por eso están copiando nuestro estilo de vida. Honestamente, estos conceptos provienen de una mente con muchas carencias emocionales. Pero cuando haces algo y otra persona sigue tus pasos, debes alegrarte porque tu luz hizo que la luz de otros brillara. Y si esto te produce malestar, simplemente es porque aún tienes emociones de carencia. Este universo es abundante o sobreabundante de cualquier cosa que tú te llegues a imaginar. Tenemos la tendencia a creer el lavado de cerebro que nos han hecho los medios oficiales de comunicación, que hay poquito y que somos muy carentes de todo. Pero si observas a tu alrededor, aún en medio de una crisis mundial, mucha gente sale a comprar cosas suntuosas. Hace unas semanas que salí a comer a la calle, me sorprendió ver la gran cantidad de gente que hacía fila para entrar a una zona de restaurantes. Yo me imaginaba que por la crisis mundial o tal vez la pandemia, que ha afectado mucho la economía, la gente no iba a salir mucho que digamos. Y hace poco que me encontraba hablando con mi gran amigo y mentor, el doctor Víctor Giordani, me contó que allá en su país también se veía exactamente la situación de personas haciendo fila para comprar cosas suntuosas o salir a divertirse o comer. Aquí en mi localidad he visto como en medio de una crisis, amigos han comprado vehículos nuevos y esto ha hecho que otros a su alrededor también sigan sus pasos. Así que quiero animarte a través de esta información a que enfrentes tu mayor temor que es el brillo de tu propia luz. Tu oscuridad no solamente te está perjudicando a ti, sino también a los que amas que te rodean. En cambio, el brillo de tu luz hará que la luz que los que amas también brille con la misma intensidad. Para finalizar, ¿sabías que experimentos de la sociedad psicológica británica han demostrado que los zurdos tienen más tendencia a sentir miedo que los diestros? Adicionalmente, muchas gracias a mi hija Isabelita que está allá detrás de cámara y que me ha estado apoyando en todo este proceso de grabación desde el año pasado. Un saludo muy especial, muy afectivo a mi hermano y mejor amigo vieguito que recientemente nos vimos. Muchas gracias por estar viendo esta información y apoyar este canal. Te quiero mucho, mi hermano. Y como siempre, no puedo finalizar sin dar las gracias a todos mis amigos y amigas que se suscriben cada semana a este canal. Muchas gracias de todo corazón por ese apoyo que me están dando y lo mismo pues a los amigos y amigas que tal vez no les guste esta información por los diferentes motivos que tengan. De todo corazón, muchas gracias por tomarse su tiempo y ver estos videos. Si es la primera vez que ves esta información, tal vez te estés preguntando, bueno, ¿por qué este se hace llamar ingeniero Gabriel Salazar? ¿Qué clase de nombre es ese? Y sobre todo, ¿qué hace un ingeniero de sistemas hablando sobre emociones y comportamiento? Para eso te dejo en la descripción de este video dos temas titulados Preguntas Frecuentes Volumen 1 y Volumen 2 que te van a aclarar esta y otras inquietudes más que tengas. Espero que te estés cuidando pues tú eres una persona muy valiosa y si quieres ayudar a alguien nunca uses intermediarios sino que hazlo directamente. Y recuerda que a las crisis no se sobrevive a través de la fuerza sino a través de la inteligencia. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente video del blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. Hasta luego. �ezy